Un día más de competencia en la Vuelta a Chile 2012, y esta vez es Valdivia, la ciudad que recibe a los ciclistas. Con el río Calle Calle como postal característica, los valdivianos demostraron que no solo se disfruta de la carrera, sino también de los paisajes. La fiesta comenzó a eso de las 3 de la tarde. La gente se acercó a la plaza de armas. Entre bailes y sonrisas, el ambiente se contagió con la magia de la serpiente multicolor. Los equipos se preparaban para afrontar la sexta etapa, 128.8 kilómetros de ruta, pasando por Lanco, Loncoche, hasta llegar a Villarrica. Luego de la tradicional entrega de tricotas a los líderes, se dio inicio a la carrera. El equipo Clos de Pirquetrec lidera la competencia y comenzaron de buena forma. El pelotón se mantuvo compacto hasta que los chilenos Christopher y Luis Mancilla arremetieron con velocidad y se llevaron el 1-2 de la primera meta volante. Pero luego fue el turno de los extranjeros. Estados Unidos, Colombia y Argentina hicieron lo suyo para quedarse con la bonificación de la segunda meta volante. Pero fue al final de la carrera cuando el chileno y actual líder de la general Luis Mancilla ingresó a la recta final con el grupo compacto de escapada y con un fallo milimétrico se quedó con la etapa. Se me escapó muy poquito, creo que Mancilla está andando muy fuerte y bueno, vamos a ver si en la próxima podemos llevarnos a alguna etapa. Me toca ser a mí el líder y bueno, me toca trabajar menos, a ellos les toca trabajar más. Pero en sí somos un equipo y ganamos todos, así que bueno, agradecerles a ellos. Muy contentos por la victoria, por ahí me toca ganar a mí, pero el que gana es el equipo completo. Así termina la sexta etapa de la vuelta ciclista y el chileno Luis Mancilla sigue como líder de la general. Desde Villarrica fue el informe para Tele 13 de Jorge Marambio, en las imágenes Agustín Benaprés.